¿Qué andan haciendo? Bueno, el día de hoy andamos acá en Antigua Guatemala y nos unimos a dar paseo. Ya le compartí hace ratito, no te deja pena. Bueno, sí, a mí se me fue el diseño de este, ahí te comenté. Sí, ¿verdad? Él fue el señor a quien le compartimos cuando nomás llegamos. Sí, ¿verdad? Ahora se me cayó el dinero. Ya se acerca el Festival de las Flores en Antigua. Ya nos tomamos nuestras respectivas fotos. Lo único que aquí mi estimado no se acuerda de dónde dejó el carro. Es que lo dejamos muy hasta arriba del parque porque yo no me acuerdo en la calle. Ya viste lo primero que te dije, no se nos fuera a olvidar que yo no me gustaba. Yo dejé una señal. La señal es que la señora de la esquina donde está el carro está vendiendo mangos y mangos maduros. Nosotros fuimos de esa esquina para el arco, pero nosotros salimos de la otra. Y una cuadra al frente había... Ah, no, donde la señora creo que estaba vendiendo mangos, creo que estaba en un mercadito de artesanía. Vaya. ¿O no? En realidad ya no sé dónde llegamos el carro. Tendríamos el carro. Cosas que nos pasan. ¿Qué tienes que decir respecto a esto que perdiste el carro? Vamos a seguir buscando. Vamos a seguir buscando. Yo me caigo. Yo me caigo. ¡Qué consuelo! No, 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 no. Sí, son los más... Son los más finitos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hay fila, papá. Bueno, en lo que aquel se fue al sanitario, yo vine a que este angelito me echara la baba en las manos porque la cargaba muy pegajosa. Y sí, claramente aquí estoy yo, acalorada, sufriendo del calor. Estaba que ya estaba desesperada. ¡Ustedes! Yo sentía que me estaban moliendo ustedes porque no habíamos tomado agua pura. Y es bueno super hidratarse durante el día. Y como no había tomado agua pura, me compré una gran botella. ¿Vos de qué están nos quejando? Que tenés hinchado el ojo. ¿A qué chucho viste por ahí? Bueno, acá continúa mi día. Nos pasamos a comer a campero. Y ustedes van a decir, la Yanis solo comiendo en campero pasa cada vez que salen. Pero en realidad no es de que yo elija el lugar. Hoy venía con unos tíos de regreso y pues ellos decidieron mi lugar. Pero miren, qué ardor, ¿no? Voy todo a quemar. Problemas que sufrimos las... Las color papel. Y eso que ya estamos... También como que fuéramos... Color... No, 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 pero maldito. No, 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 no. Deciros. No.